Música Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano 30 años de solidaridad y servicio La Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano fue creada en julio de 1979 en el marco de la 35ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Esta fundación es una entidad sin ánimo de lucro que tiene su sede en Bogotá y depende de la Conferencia Episcopal de Colombia Música Desde su creación el objetivo y la preocupación de la fundación ha sido organizar un sistema de auxilios para atender los distintos riesgos que debe afrontar un sacerdote de manera especial en lo que tiene que ver con los riesgos de invalidez y de vejez La fundación busca proponer un auxilio económico periódico como ayuda a los sacerdotes seculares incardinados a una jurisdicción eclesiástica de Colombia que por edad o incapacidad no pueden lograr lo necesario para su honesta sustentación La fundación Mutuo Auxilio como su nombre lo indica es una mutual que recaba unos aportes de todos los sacerdotes diosesanos del país para que de ese fondo mutual se pueda entregar a los sacerdotes ese auxilio periódico que actualmente es cada mes Para la iglesia católica la atención de los sacerdotes ancianos e inválidos ha sido una preocupación constante Ante la desprotección y la falta de seguridad social para los sacerdotes el concilio Vaticano II se propuso establecer instituciones que brindaran la asistencia y el sustento a los presbíteros de la tercera edad Con el Papa Pablo VI en varios documentos como Presbiterorum Ordinis y Ecclesiae Sante se planteó la importancia de que las conferencias episcopales y las jurisdicciones eclesiásticas crearan una institución a su cargo y organizaran un fondo común para atender estas necesidades En este marco el episcopado acogió el deseo de Concilio Vaticano II y acordó crear la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano cuyos estatutos fueron aprobados en marzo de 1980 por la Congregación para los Obispos Al principio, antes del MAS la ayuda era poco ocasional remedios, alguna cirugía, alguna cosa pero ya después cuando se hizo con un estatuto y un reglamento especial pues ya comenzamos a sentirnos más seguros con la asistencia en nuestras necesidades Casi de inmediato la Fundación inició su trabajo solidario y de servicio hacia los sacerdotes colombianos A partir de 1998 la Conferencia Episcopal de Colombia confió a la Fundación la coordinación del sustento para los Obispos Eméritos A todos los sacerdotes beneficiarios del MASC yo soy uno de ellos pues yo les quiero transmitir mi excelente impresión de los servicios del MASC de la gran ayuda que nos presta a todos los beneficiarios de él es una labor de iglesia es un compromiso muy evangélico de una gran generosidad de una gran efectividad ¿Cómo se financia la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano? En su labor la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano ha contado con el apoyo solidario de la agencia de cooperación alemana Adveniat entidad que le ha respaldado desde su origen mismo y le ha permitido realizar por años su servicio desinteresado al clero fue más que una idea fue el hecho de la ayuda ofrecida por Adveniat con mucha generosidad impulsó este proceso lo animó para que se iniciara en la conferencia episcopal y se comprometió a dar una ayuda por un tiempo para completar los aportes de los sacerdotes de tal manera que se pudiera ofrecer a los beneficiados una ayuda que fuera al menos referida a lo que recibe un trabajador es decir un salario mínimo mensual Sin embargo las directivas de la Fundación son conscientes y realizan diversos esfuerzos tendientes a lograr la autofinanciación y a conseguir los recursos necesarios para atender las necesidades de los sacerdotes inválidos o de la tercera edad Los ingresos de la Fundación provienen además de los aportes mensuales que debe hacer cada sacerdote en cada una de las jurisdicciones eclesiásticas existentes en Colombia ¿Cómo está organizada? En su organización interna la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano cuenta con un consejo superior integrado por 10 personas 5 principales y 5 suplentes quienes son presididas por un obispo y ejercen su labor por espacio de 3 años Tienen además un sacerdote que cumple las funciones de director nacional y síndico apoyado en su labor por un revisor fiscal Para crear conciencia entre los sacerdotes sobre la importancia de aportar para el sostenimiento de sus compañeros de edad avanzada la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano lleva a cabo encuentros en las jurisdicciones y regionales existentes En estos espacios se anima a los responsables de la jurisdicción y al clero mismo sobre la tarea realizada y también sobre la importancia de vincularse solidariamente a la labor de la fundación Hay que estar pues prevenidos para todo en la vida que cuando menos piensa uno le llega una incapacidad por alguna dolencia en fin algo médico Logros del trabajo Al cumplir sus 30 años de existencia la Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano muestra entre sus logros más destacados el apoyo a casi mil sacerdotes 178 inválidos y 807 mayores de 70 años para un total de 985 Las jurisdicciones entregan a la fundación 6.176 aportes mensuales uno por cada sacerdote incardinado a dicha autoridad De esta manera con la ayuda de Dios y el apoyo solidario de los sacerdotes la fundación tiene previsto ser en el año 2015 un modelo de previsión social del clero para la iglesia de América Latina con un manejo eficiente y con la capacidad para responder a nuevas exigencias y realidades que se presenten Fundación Mutuo Auxilio Sacerdotal Colombiano 30 años de solidaridad y servicio de la ciudad de América Latina Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video